Si ya no me quieres andarte, ya no me toques la vida Si antes he ignorado, vamos, vamos Ahora yo te dejo mas tarde, ahora yo te dejo mas tarde Me vencería, me vencería, me quedé mirando y no vuelvas La grande, la verdad Me quedé mirando y no vuelvas 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 Si ya no me vienes a andarte Ya no me dormí en la vida Si antes llorás por la puerta Ahora yo te digo más tarde Yo te digo más tarde Si me te iría Si me te iría Si me te iría con mis novedades Si me te iría con mis novedades Si te iría con mis novedades Y este es el final de hoy, no voy a ir ¡Salud, cariño! ¡Quieres ir con barrio! ¡Quieres ir con barrio! ¡Dame, cariño! ¡Dame, cariño! Dame, cariño, casi De pie aquí atroz et Saturno ¡Bame, cariño! ¡Vamos! ¡Dame, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! no 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 ¡Gracias!